¡Salga! Por pobre no me quisiste, y fíjate que ironía Por pobre no me quisiste, y fíjate que ironía Que seguida que te fuiste, me saqué la lotería Que seguida que te fuiste, me saqué la lotería Mala suerte, mala suerte, mala suerte tenés tú Hoy me voy a por el norte, pero ya vivo en el sol Mala suerte, mala suerte, mala suerte tenés tú Hoy me buscas por el norte, pero ya vivo en el sol La mujer que me consiente, se parece tanto a ti La mujer que me consiente, se parece tanto a ti Nada más es diferente por el frente, el perfe Nada más es diferente por el frente, el perfe Mala suerte, mala suerte, mala suerte tenés tú Hoy me buscas por el norte, pero ya vivo en el sol Mala suerte, mala suerte, mala suerte tenés tú Hoy me buscas por el norte, pero ya vivo en el sol Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Muchacha si tú me quieres, no se lo digas a nadie Bote la mano en el pecho y dile al corazón que calle Muchacha si tú me quieres, muchacha si tú me quieres Muchacha si tú me quieres, no se lo digas a nadie Bote la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te atrasaras Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si tengo amor que te quiero Arráncame el corazón Si tengo que ser sincero Arráncame el corazón Cariño de mi vida Arráncame el corazón Si no voy a atorarte Arráncame el corazón Si no voy a pecar Arráncame el corazón Cariño, oh santo Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón Ven a bailar, Lulú, ven a gozar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!